Primero que sale. Estuvieron ensayándolo y quedó así. Los papis. Son los papis. Uno, dos o tres. Uno, dos o tres. Muy bien. Mira, yo quiero que ya mismito, ya mismito, viene el show del chiste por la planta. Pero ahora usted entra a telemundopr.com y vote por el más likeado. Están preciosos los bebés. Mira. Míralos ahí. Uno, dos o tres. Uno, dos o tres. Ahora mismo. Ay, bendito. María, qué malo estuvo eso. Uno de ellos tres se va a llevar 200 dólares en el bebé más likeado. Así que entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su bebé favorito. Ahí está. Óyeme, y mañana a partir de las 6 de la tarde, Telemundo te trae el maratón de señores papis. ¿Cómo? Ponte al día con la historia de Fernando, Ignacio y Julián. Tres papis que juntos a sus hijos derretirán tu corazón. Señores papis, el maratón mañana a las 6 de la tarde y de lunes a viernes también a las 6 p.m. Así que mañana, señores papis, para que usted se ponga al día de lo que está pasando. Y me dicen que ya la semana pasada se llevaron los 500 dólares. La chancleta de mamá. Y ya tengo los participantes y se motivaron, se motivaron. Señores, señores, míralos, los participantes ahí. Ahí viene mi amiga. María del Pilar, buenas noches. Buenas noches. María del Pilar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué pueblo eres? De Junco. María, no te voy a poner, no tienes que tocar el micrófono. ¿Está bien, mi amor? Déjalo así, ok. María, tú eres de Juncos. Sí. Y te vas a llevar los 500 dólares. Eso espero. ¿Estuviste practicando en tu casa? Sí. ¿Pero cómo estuviste practicando? Cuéntame. Repartió chancletazo a diéctriciniestra. ¿Repartiste chancletazo? Más o menos. Ok. María del Pilar, dos oportunidades ya. María, adelante. María. Primera chancleta. 500 dólares. Si logra que caiga ahí y se quede, te lleva los 500 dólares y yo aquí brincando y contento. Ay. María, espera. Ay, car... ¿Para dónde fue? Yo creo que le dio el camarógrafo. ¿Para dónde? María, espérate, muchacha, espérate. Llegó a Bayamón. Con calma. Tranquila, María, para que te lleve esos 500 para Juncos, para allá. María, a la una. Cuando tú quieras, dale. Ahí está. Se desaparecen. María, gracias por haber participado. Gracias, mi amor. Muy bien. Tengo por ahí a Edimari. Edimari. Edimari, buenas noches. Ahí está. Está Edimari. Edimari, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Edimari, ¿de qué pueblo vienes? De Gurabo. De Gurabo, Edimari. Llévate esos 500 dólares hoy para irme contento contigo. ¿Qué tú crees? Sería excelente. Sería excelente, 500 dólares. Edimari, buena suerte. Primera chancleta, dos oportunidades. Viene para Gurabo, viene. Viene para Gurabo. Sí. Con calma, Edimari, no hay prisa. Tranquila. Mira la técnica, mira la técnica. Ahí va, ahí. La técnica estaba, la puntería fue la que falló. Ok. Edimari. Va bien, va bien, va bien. Ahora sí. Ahí está. Ah, esa es la técnica. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, gracias, Edimari. Me quedo un caballero por ahí, por 500 dólares. José. José, buenas noches. Ahora sí. Ahí está, José. Ahí está, están seteando ahora. Ahí viene José. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y José, de qué pueblo vienes? De Canóvana. De Canóvana. Y 500 dólares hoy vienen, ¿son buenos? Chacho, hasta 20 pesos. Ok, José, trata de poner la chancleta encima del área negra, que se quede ahí. ¿Está bien, papá? Buena suerte, José. Vamos arriba. Oh, Dios quiera. Son 500, José, vienen. 500, José. Vamos arriba. Y, 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 y... ¡Y, se desaparece! Pero ¿para dónde cogió la chancleta esa? Pero ¿y se desaparece? Ahí está el camarógrafo. Le dio a Félix el camarógrafo. ¡Eh, a rayo! Le dio a Félix. ¡Eh, a rayo! Vamos, encima de la mesa. Viene, José. Y... Él tiene una técnica buena. ¡Ay! Gracias, José, por haber participado. pero yo ya yo estoy loco que se vaya la planta y yo decidí ayer que esta planta yo la iba a regalar hoy ¿cómo la vamos a regalar? Jedy, esta planta es 2000 watts, ¿verdad? Así mismo es, 2000 watts, te prende el abanico el televisor, luces en tu casa, también te carga los celulares excelente con un galoncito de gasolina y la puedes conseguir en anyparkpr.com Oye Alex, te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery Y el número de teléfono, Jedy, ¿cuál es? 251-3131 anyparkpr.com Bueno, míralo, míralo que hicimos hoy porque yo me puse creativo ayer porque esta planta yo estoy loco que se vaya, Jedy Entonces, hoy decidí que íbamos a hacer chiste, yo tengo tres participantes, ¿verdad? Y entonces yo tengo aquí que el director que nos va a hacer un chiste, tengo al Jedy, Jedy nos va a hacer un chiste y tengo a Tatín y entonces cada uno lo va a representar alguien por Zoom o por Skype Ok, vamos y el que gane tenemos el juradito el que diga Jesús ¿Quién ganó? Pues esa persona se lleva la planta y ya, se acabó Muy bien Vamos a hablar con el jurado Jesús, buena noche Jesús, buena noche ¿Cómo estás, papá? Ahí está Jesús, el súper juradito Se está conectando ahora mismo Jesús para que hable contigo, Alex Ok, pues entonces lo que nos conectamos con Jesús tenemos ahí los participantes ¿Quién es el primero? Están por ahí Ahí está Jesús Ahí está Jesús, ¿estás bien? Saludos Sí, sí Todo bien, gracias a Dios Jesús, escúchame Hoy te toca a ti decidir quién es el mejor chiste Tiene que ser decidir el mejor chiste y ya está ¿Está bien? Sin ninguna preferencia ¿Está bien? Y entonces por ti alguien en su casa se va a llevar la planta Ok Eso Vamos a comenzar con el JD El JD Pero espérate tenemos que coger ya lo cogieron los participantes Ah, ya Muy bien El JD está representante representando a Harold Harold está por ahí también JD Harold llamó por Zoom que está por ahí está por ahí y por Sky está por Sky, ¿verdad? Entonces si tú ganas el chiste Harold se gana la planta Se lleva esa planta Ok Perfecto Ok, Harold JD va por ti Primer chiste Primer chiste Maestro Pócame una música ahí de chiste Música de chiste Señoras y señores le voy a hacer un chiste que usted va a morirse de la risa en este momento ¿En qué se parece? Escuche bien Las bodas y los divorcios ¿En qué se parece? ¿Tú sabes algo? Las bodas y los divorcios Pues mire ¿En el arroz? ¿En el arroz? Una adivinanza ¿En el arroz? ¿Por qué? ¿Por qué el arroz? Pues porque cuando tú te casas Ah, todo es arroz y mucho arroz pero cuando te divorcias todo es paella paella y paella Gracias, JD Oye, estoy también representado también representado Harold está ganando Ok, el primer chiste el JD está representando a Harold en su casa Está ganando Harold Ok, segundo chiste por la planta eléctrica Tatín, ahí va Tatín 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 está representando a Bimael Vamos Tatín Si Tatín gana el mejor chiste a Bimael se lleva la planta Ah, mira los tengo ahí Mira Vamos para adelante Pero JD piensa que me va a ganar Tengo que decir que hubieron dos ratoncitos llenando el pico ese la pico ¿Cómo se llama eso? La pico La pico La púa La púa Sí, porque se quedaron sin empleo en el latín establece Bueno, el chiste Dale Tatín Dale Tatín Te reíste Te reíste Dale Mira, mira, mira Estos son dos muchachos que es medio bobito así medio estunto estunto ¿Sabes lo que es estunto? ¿Verdad? Sí Tonto, tonto Y van guiando así en la calle y viene un muchacho de estos que corre rápido ¡Pah! Y le mete un cantazo al carro del muchacho bobito Y él se baja y mi carro y ahí está y mi carro está chocado ¿Qué hago? Y el muchacho que lo chocó se da cuenta que es medio bobito y le dice ¡Ah! No te preocupes No te preocupes Tú vas a coger Mira, como el golpe es por este lado Tú vas a coger ese tubo que está ahí abajo que se llama mofle y tú lo vas a soplar ¡Pum! Y tú verás como el golpe hace ¡Pum! Y se arregla ¡Ah! Muy bien, muy bien Pues yo me voy a casa y lo hago ¡Pum! Y se va a la casa ya Y entonces se encuentra con un primo que también es así medio bobito como él y le dice ¡Primo! ¿Qué te pasó? ¡Primo! Que un muchacho me chocó el carro pero ya tengo el remedio Yo tengo que soplar por este tubo que está aquí abajo el mofle y cuando yo sople rápido con el chiste del director así que vengo rápido ¡Se va la planta! ¡Se va la planta! ¡Ahí está! ¡Gana, gana! ¡Gracias!